Música Cómo ha ido entonces, cómo ha quedado bien ¡Suscríbete al canal! 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 Las de 0.40 sí, las otras son unas que tienen un piderón. Un guarder telas. Un guarder telas. ¡A ti gusta! Es una toalleta para las capas. No te las compas. Y juegues con mis sentimientos. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, putos? No sé, hemos visto el conto con la cámara y... ¡Puta! Hago una captura de cámara. Y yo no salgo. Patata no. Ramián no. Ramián no. Matius sigue la regla de... Si corren... No son el Shaq. Si no corren... Si son el Shaq, disparo. Just sit down. O lay down. Hostia, vas a pillar cacho